Bienvenida, como siempre, a nuestro compañero Mario Corto. ¿Cómo andas, Marito? Hola, Mariano, ¿qué tal? Saludo a Juan y a toda la gente, obviamente, que nos está acompañando, a Bauti, que está allí organizando todos los controles. A cuatro manos. A cuatro manos. Recién llegué a la calle, bueno, esta parte de febrero ya estamos, si quiere, yendo a terminar la primera quincena. Pero bueno, muchas instituciones educativas, las escuelas se están acomodando, preparando. De a poquito arrancando. Sí, veníamos de Aldao, allí la tormenta había hecho mucho desastre en lo que fue la parte de árboles, entonces hay que limpiar todo eso. La propia presidenta de Comuna ya lo viene reiterando, pidiendo un poco de disculpa a la comunidad, teniendo en cuenta la limpieza, hay malezas que han crecido y obviamente se están abocando a eso, entonces... Más una comunidad pequeña, un poco personal, digamos, todo tiene que ver con todo y más los avatares de la tormenta que han hecho estragos en toda nuestra región. Vamos a hablar, Mario, de lo que ocurrió en Salto Grande. Bueno, sorprende un poco, y vamos a conocer la historia, se trata de un geriátrico que tenía participación, podríamos decir, pública. ¿Por qué? Porque está construido el edificio sobre un terreno comunal, perteneciente a la comuna de Salto Grande, y se dio a conocer hace exactamente nueve días atrás, de que despedían a todo el personal, a trece personas. Trece personas, exactamente, de los cuales hay contratados también, o personal en negro que estaban también, entonces obviamente no hubo una explicación clara, porque lo que nosotros primero entendíamos es que cerraba el geriátrico por falta de trabajo. No, los abuelos que están internados quedaron, vino una nueva gestión, se hizo cargo de una nueva gestión, y lo que nos plantean estos operarios, estos trabajadores, mujeres por lo general, las que fueron sesanteadas, dice que es personal de Cañada de Gómez, que están trayendo una traffic para trabajar, entonces ellos sin ninguna explicación, ni siquiera pagaron los haberes, puede haber algún tipo de arreglo ínfimo que plantean. Están protestando frente a la comuna de la localidad de Salto Grande, pidiéndole esclarecer a la presidenta de la comuna, donde allí también la hacen, si se quiere, responsable a la comuna, por justamente donde está levantado el predio. Una situación muy angustiante, teniendo en cuenta lo económico, y la mayoría de ellos son sostén de familia, entonces se comunicaba con la producción del canal, la señora Mónica Bernardi, que es una de las más, con antigüedad, 15 años. 15 años, desde que inició justamente el geriátrico. El geriátrico, claro, fue una de las más antiguas, entonces fue sesantiada. Pidieron las cámaras de Canal 4 Regional, nosotros cubrimos toda la región, también fue nuestro deber, esto lo tenemos que marcar, Mariano, porque siempre queremos llevar las dos partes, para que nuestros telespectadores puedan tener las dos partes. Quisimos dialogar con la presidenta de la comuna, nos hicieron pasar en el despacho, nos atendió su secretaria, y nos pidió que momentáneamente la presidenta de la comuna, Perti Karari, no va a hablar, hasta tal vez tenga claro la parte judicial, o la parte laboral, de cómo sigue avanzando esto, para hacer declaraciones. Bueno, lo que no se explica el personal despedido es, ¿debido a qué? Teniendo en cuenta de que, digamos, lo ha tomado un privado, directamente este geriátrico. Exactamente. Digamos, entonces surgen allí, concretamente, las dudas de qué es lo que ocurre. Trece personas despedidas, de las cuales cinco se encontraban en relación de dependencia, por decirlo de alguna manera en blanco, y el resto del personal contratado, o en cierta manera en negro. Este es el geriátrico, Mariano, fíjate vos, la construcción de la iglesia, ¿no? No, no, realmente, y nosotros pasamos también, creímos no hablar con las nuevas autoridades, es una parte privada también, hasta lo que ellos puedan decidir. Hay un cartel ahí que lo involucra al senador Hugo Raceto, pero que le piden solución como senador departamental. Yo no sé si puede llegar también... Teniendo en cuenta, decían que, digamos, al ser oriundo del pueblo, del pueblo, claro, poder brindar alguna respuesta. Sí, sí, lo que nosotros abogamos es que se pueda destrabar esta solución y, bueno, darle una respuesta. Se hay que indemnizar que la empresa no solicita más los servicios de estas personas, obviamente, pagarles su retiro y lo que dice lo laboral, ¿no? Y hay que ver también el trasfondo de todo esto, en lo que es lo público y lo privado. Siempre cuando interactúan estas dos palabras... Se desconoce eso, digamos, cuál es realmente la realidad que atravesaba este geriátrico. Pertenecía a la gestión pública, había una comisión la cual estaba conformada y que manejaba el geriátrico, pero se desconoce cuáles son las causas de disolver esa comisión, por un lado, y por otro, dárselo automáticamente a un privado despidiendo a todo el personal. Incluso, o sea, esto no lo pudo confirmar con certeza, pero Osdarreco nos decían que dentro de los impuestos comunales de la localidad de Santo Grande hay un ítem que se devenga de los impuestos para el geriátrico. Esto lo tendríamos que corroborar, por eso pedíamos hablar con la comuna para saber realmente si esto es así. Vamos a escuchar la palabra. Ahí está. Mónica Bernal, entonces, una de las damnificadas y con más antigüedad. Bueno, nosotros estábamos trabajando en un geriátrico, el día primero de febrero entrábamos a la guardia, llega la presidenta comunal Virna Perticarari, acompañada con dos abogados, el presidente de la comisión, porque el geriátrico estaba manejado por una comisión, el señor Gustavo Civeta, una encargada que nos habían puesto hace seis meses, Mari Cruciani, y otros integrantes de la comisión también. Cuando fuimos a abrir, nosotros pensando de que iban a conocer gente que iba a conocer el geriátrico, pero nos llaman y uno de los abogados nos comunica que la asociación se había disuelto y que desde ese preciso momento quedábamos todas sin trabajo. Entonces yo me retiro al patio a llamar a mi compañera por teléfono para explicarle lo que estaba pasando. Cuando quiero volver a ingresar, la presidenta comunal me lo impide con el abogado, diciéndome que ya nos habían comunicado verbalmente y que en cualquier momento nos llegaba el telegrama. Exacto. O sea, a cinco de las trece, porque las demás estaban todas en negro. Solamente cinco personas estábamos en blanco. Efectivo, ¿no? Claro. ¿Cuántos años hace que estábamos? 15 años, desde que inauguró. ¿Es esta gestión pública, privada también, digo, porque se está en la comuna? O sea, es un edificio hecho en un terreno comunal y manejado por una comisión de gente del pueblo, que se formó una comisión y se manejaba por medio de esa comisión. Bueno, cuando quisimos volver a entrar, nos cerraron la puerta con llave, no pudimos entrar y por el frente ya estaba ingresando un nuevo dueño. No sé si es un dueño, un director, como se llama la persona, es quien lo dieron a concesión. Ah, está a concesión, sí. Claro. Y, bueno, entraba con todas las nuevas empleadas que se trajo él. O sea, que hoy abuelos hay en el... Sí, los mismos abuelos, pero está manejado, dirigido por otra persona. Sí. ¿Y los han indemnizado? Digo, bueno, ¿cuál es el cuadro de situaciones? Bueno, a la media hora de que nos despidieron, sin haber recibido ni telegrama ni nada, nos llaman a una por una, telefónicamente, el abogado de la comisión, ofreciéndonos una limosna con el sueldo de enero incluido, porque hasta el momento no nos habían pagado el sueldo de enero. Por ejemplo, en mi caso, con los 15 años de antigüedad, me ofrecían 500.000 pesos incluido el sueldo del mes de enero. Entonces, por lógica, nadie aceptó, seguimos pidiendo explicaciones, que alguien dé la cara, nadie. Hasta este momento, ni la presidenta comunal, ni la comisión, ni los nuevos dueños, ni siquiera el senador, que también lo mandamos a llamar, que es natal de acá, nadie se hizo presente, nadie nos dio una explicación. ¿Van a seguir acá? Digo, están haciendo un acampe frente a la comuna. Exacto. Vamos a ver si logramos alguna explicación, al menos. Bueno, de todos modos, ya tenemos un abogado en forma particular que ya está empezando todo legalmente. ¿Cuántos días se cumplen hoy? Ocho días. Ocho días. Ocho días. Y están tratando de subsistir, ¿no es cierto? Exacto. Imagínate que todas son sostén de familia. ¿Todas? Todas. Así que, bueno. ¿Y de acá de Salto, todo de Salto? Sí, sí, sí. Toda gente de Salto. Bueno, lo que decía Bernardo en la nota, de las 13, todas sostén de familia y eso es un poco lo que hace más ruido y que, lamentablemente, tiende, sin lugar a dudas, a llamar la atención en el marco de la desvinculación directa y de la forma en que se llevó adelante con la propia Presidente Comunal de Salto Grande en el lugar. Sí, sí. Incluso decía allí la donificada que estaban saliendo ellos y por atrás estaba ingresando un nuevo personal que es de Caña de Gómez, ¿no? Así que, realmente, toda una situación compleja y nosotros abogamos de aquí que esto se pueda destrabar y terminar en llegar a buen final, ¿no? Más allá del cuadro de situación, porque el geriátrico está funcionando, veíamos recién la estructura, no es algo obsoleto. Un edificio hermoso, nuevo. Hermoso, con todas las comodidades. Entonces, digo, dentro de la órbita tal vez privada o pública o a lo mejor interactúan las dos, ¿no? Porque lo que pasa en este país siempre hemos tenido este problema, Mariano. Cuando hablamos de lo público y lo privado, siempre son caminos distintos, pero ¿por qué no poder interactuar siempre lo privado con lo público, no? Siempre hay momentos de sentar, charlarse y poder beneficiar a la comunidad o a quien pueda llegar ese servicio, ¿no? Sí, y principalmente, volvemos a reiterar esto, preocupa la manera en la cual fueron despedidas estas 13 personas, 13 trabajadoras de este geriátrico, hoy se encuentran sin trabajo. Algunas de ellas, y lo decía Bernardo en la nota, le ofrecieron una cifra, a ellas le ofrecieron 500 mil pesos, incluido el sueldo de enero dentro de esa cifra, cuando hace 15 años que trabaja dentro del geriátrico. Bueno, eso es un poco irrisorio, los números con los cuales pretenden desvincular el personal. Mariano, y por último, nosotros quisimos hablar, reitero esto, muy importante, con la Presidenta de la Comuna, Virna Particarari, su secretario nos dijo que momentáneamente no es el tiempo de hablar, seguramente lo harán más adelante. Seguimos.